¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Os estaba esperando para nuestro cuento de hoy. Hoy el cuento que vamos a leer os va a encantar. Es un cuento que habla de la importancia de acoger a todos y de aceptar las diferencias que tenemos, puesto que eso es lo que nos enriquece profundamente. ¿Preparados? Pues vamos allá. Ya veréis, os va a encantar este cuento. Con los brazos abiertos, de Antonio Rubio y María Girón, Editorial Calandraca. El umbral de mi escuela es una encina con latido de árboles ancianos. Hay cabellos dormidos o rizados, cabellos como nube o como trigo, cabellos surtidor o destrenzados. Colores de la piel igual que el barro, colores de crecientes arcoiris, colores viento, lluvia, trueno, sándalo... Idiomas de la noche, sosegados. Idiomas altos, leves, escondidos. Idiomas que son ritos, lunas, cánticos... Y hay nombres de planetas y de astros. Nombres de nube, río o cordillera. Nombres de luz, nombres piña, nombres pájaro. Y yo, lo que yo creo es... Si digo de Latinoamérica, son en el mundo. Si digo de Dipalí, soy de la India. Si digo Mohamed, soy africano. Si digo Idali, soy de Colombia Si digo Stepanovski, soy polaco Si digo Amanda, soy de Puerto Rico Si digo Radulescu, soy romano Si digo Sveta, soy de Bulgaria Si digo José Vázquez, soy gitano Si digo Helena, soy portuguesa Si digo Paco Pérez, castellano Si digo que no sé decir tu nombre, es que tu nombre para mí es muy raro Pongo entonces mis ojos en los tuyos y repito las letras de tus labios Pero callad, callad, vamos volando Un vuelo de infinitas golondrinas que dibujan un cielo esperanzado Pero callad, callad, vamos remando En aguas donde albatros y delfines encienden las mareas del océano Pero sabed, sabed que siempre aquí tienen un sitio los recién llegados Aquellos que vinieron del Magreb con otros alfabetos y otros salmos Y las gentes venidas desde América navegando las aguas del Atlántico Y aquellos que cruzaron toda Europa desde un este de Urales y de Bálticos Y las gentes vecinas portuguesas, centroeuropeas y mediterráneos Y las gentes de todos nuestros pueblos Desde Punta Tarifa hasta el Cantábrico Aquí cabemos todos los llegados Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado